Evitar el contacto físico nos ayuda a protegernos. Por ello, a la hora de pagar, te recomendamos utilizar Yape. Yape es una excelente opción para hacer transacciones sin salir de casa y seguir protegidos. Yapea a tus contactos. Selecciona la opción Yapear. Busca el contacto a quien quiera siapear. Ingresa el monto que deseas siapearle. Hasta puedes dejarle una nota. Elige la opción Yapear y listo. Y si vas a comprar en tu negocio favorito, también puedes hacerlo sin contacto con Yape. Escoge la opción QR. Escanea los códigos QR que acepten Yape. Ingresa el monto que vas a yapear y ya está. Hiciste un yapeo en segundos. Yape es para todos.